Saludos a todos ustedes. Como habíamos indicado, aquí estamos cumpliendo con este compromiso social. El programa esta noche, en conjunto con el equipo de trabajo del reportero de nuestro querido colega, amigo, hermano, Edi Sosa, al igual que el colega, colega, hermano, lo digo así mismo dos veces también, José Manuel Castillo, que estamos aquí en la carretera Santiago Rodríguez Martín García Guayubín Montecristo, en la carretera Zamba Los Cajuiles para la gente de Sabaneta. Aquí estamos para una vez más reafirmar nuestro compromiso. Asimismo, como dices, estamos en medio de la carretera, estamos en el polvo, estamos viviendo en carne propia lo que vive la gente que tiene que transitar esta carretera, no una vez al mes, no. Algunas personas tienen que hacerlo cuatro veces al día, cuatro veces al día caminar, transitar en cualquier tipo de vehículo, por aquí, por estas calles, porque por esta carretera no hay de otra, no tienen otra alternativa. La idea que tenemos hoy es lograr llamar la atención a las autoridades competentes, también a la misma ciudadanía para que se empodere con relación a la necesidad que tenemos nosotros, la gente de Montecristo y la gente de Santiago Rodríguez, de estar más unidos a través de una vía alternativa como es esta, que nos comunica por la zona de Martín García y de Guayubín. Tenemos otras zonas por donde podemos ir a Montecristo, pero esta es la más factible para nosotros como provincia, porque es la más cercana y por ende es la más económica. Muchas cosas se han hecho anteriormente, muchos gobiernos han pasado, pero ya eso no importa, lo importante es el presente, lo importante es lo que vamos a hacer a partir de ahora. ¿Cómo vamos a lograr que no solo se coloque esta carretera en el presupuesto de la nación, sino que se ejecute por fin y se termine? Miren, vamos a conversar en breve con la gente que vive esta realidad. Hemos querido de entrada agradecerle a un hermano de toda la vida que es Diori Esteves. Me gustaría escuchar de él una valoración porque Dioris ha andado el país entero, conoce el país y sabe de las bondades de esta carretera. Dioris, antes de que entremos a conversar con las delegaciones que nos acompañan, nos gustaría escuchar una valoración tuya sobre esta necesidad que lo representa esta carretera. Sí, realmente la provincia de Santiago Rodríguez, Montecristi, la zona norte de esta parte, que exactamente necesita de lo que es esta vía de comunicación. Como dicen ustedes, la llamada carretera Zamba, Santiago Rodríguez, Montecristi, parte de Guayubín y hasta Valverde, porque hay parte que lo concierne toda la zona noroeste. Y por ende, esta es una carretera de vital importancia. Por lo cual, ha visto que la población siempre se ha quejado de que los gobiernos que han antecedido a este se han olvidado de toda esta región, de esta parte del noroeste. Y lo que es también el litoral norte de nuestra isla, en esta parte del noroeste, que merece que esta obra, por fin un día nuestros conciudadanos puedan verla concluida. Y una carretera que representa el desarrollo para toda la región noroeste y esta parte occidental del Cibao. Lo cual es merecedora de que ya nuestras nuevas autoridades, por fin, pongan a nuestra gente a disfrutar de un poquito más de comodidad, tanto los que circulan por ella, como quienes viven en cada uno de sus lados, más bien de sus mares. Por lo cual, es una carretera de vital importancia. A propósito de eso, vamos a hablar con la gente que vive aquí, con la gente que incide aquí, con la gente que tiene que ver con la ruta de la carretera, de la histórica carretera, Santiago Rodríguez, Montecristi, la famosa carretera de Zamba, que se ha dicho históricamente, reitero, que una vez, supuestamente, el doctor Balaguerdi, que dijo, ¿Y cuántas zambas que hay? Detrás de nosotros están los multis que se está haciendo Villa Esperanza. Es un aporte del empresario Román Espinal, quien donó esos terrenos. Y el gobierno, a través del INVI, está construyendo esos edificios de apartamento, que también es bueno resaltar que están aquí en esta carretera y que la gente no sabe que se están construyendo. Parte del desarrollo que podría venir también para esta zona serían esos edificios de apartamento y la carretera. Este es un trabajo conjunto. Agradecer a José Manuel Castillo, agradecer a Eddie Sosa, a todo el equipo del reportero y a ustedes, queridos amigos, que están en contacto con nosotros. Vamos ahora a conversar con la gente que vive el día a día, con la gente que sufre, con la gente que está en medio del polvo, con la gente que ha batallado y que ha esperado años y años para que algún día tengamos esta carretera. Y tú de la región, me gustaría escuchar tu valoración sobre esta necesidad. Sí, muy bien, muy buenas tardes. De verdad que desde que me hablaron del tema, me inquietó sobre todo algo muy importante, que pienso que es el punto de partida inicial para que este proyecto tenga éxito, y es progreso. No hay forma de que el progreso y el desarrollo llegue a una comunidad, llegue a un pueblo, llegue a un país, sin que se hayan desarrollado todos los mecanismos y todas las vías necesarias que garanticen no solo el progreso que se pueda vender desde una tribuna política o desde un deseo de la población, sino sostenible. Si estas comunidades, estas dos provincias, que estamos tratando de unir con una carretera que hace tanto tiempo se ha deseado, que ya decía un compañero por ahí, que solo son 17 kilómetros, es una tontería para un Estado. Es algo que no lo vamos a hacer nosotros porque de verdad no podemos, pero en realidad para el Estado es una cosa muy pequeña. Y yo quisiera, como municipio de estos dos pueblos, hacer un llamado a las autoridades, a su sensibilidad humana y sobre todo a su visión de desarrollo con la que están comprometidas. ¿Cómo vamos nosotros a hablar de desarrollo si estas dos provincias tan productivas, cada una con su renglón desarrollado definitivamente, no tenemos cómo comunicarla? Yo escucho a nuestros senadores, los que están y los que han pasado, nuestros diputados, hablar de ecoturismo, hablar de desarrollo turístico, hablar de desarrollo agropecuario, hablar de desarrollo comercial, hablar de desarrollo en la educación. Pero ¿y cómo lo vamos a hacer? Nadie aislado puede desarrollarse. Los pueblos hoy más que nunca están unidos primero en la tecnología, pero la base fundamental son las vías por donde tú puedes comunicar. Porque nosotros estamos viviendo con diferentes generaciones de personas en este siglo XXI, los que son millennials, ¿verdad? Los que solamente saben andar en un motor, los que pueden andar en un vehículo, los que pueden andar en un avión. Y aquí no se trata de un avión, aquí se trata de hacer una carretera que permita que los dos pueblos se unan para el desarrollo. Por ejemplo, nosotros vemos a Mao. Su fuente básica de producción es el banano y el arroz. Pero para nosotros es la ganadería. Pero es la única opción que nos queda. Ahora, sin embargo, los mercados internacionales, Europa, Estados Unidos, Asia, demandan de rubros de la agricultura que le permitan a personas en pequeña escala, en pequeños predios, producir desde una nuez moscada, una pitahaya, una lechuga, cualquier cosa de estas que tenemos clima y tierra y material humano para hacerlo. Pero ¿cómo lo comunicamos? ¿Cómo lo enviamos? Tenemos que tener una carretera que nos permita llegar primero a un puerto o a un aeropuerto para poder comunicarnos. Entonces, de verdad, señores autoridades, señor presidente de la República, ¿cuántas veces la gente de Santiago Rodríguez y de Montecristo nos hemos unido por esta carretera? Yo considero que ya está bueno. Aquí va a hablar un grupo de personas comprometidos con la verdad. Si usted quiere acercarse a nosotros, podemos darle más explicaciones. Pero ya, por favor, esto es una obra prioritaria. Gracias, Marino Alba. Raimundo, la verdad es que la infraestructura vial, como decía el señor Carlos Marino, son el sostén, son el arma, la columna vertebral del desarrollo de los pueblos y de las sociedades. Y aislado como estamos, porque aislado que estamos las dos provincias, se nos hace cuesta arriba. ¿Cuánto se ha hablado del desarrollo turístico de ese polo de Montecristi que no despega, pero no despega precisamente por las vías de acceso? Se habla del ecoturismo en Santiago Rodríguez. Recientemente se creó lo que es el clúster ecoturístico y para lograr el éxito de eso nosotros necesitamos la comunicación con esa provincia de Montecristi. Es una obra estratégica, como he dicho, porque pone en el contexto de desarrollo a dos provincias de la línea noroeste. Nosotros como institución Coxano siempre hemos estado del lado de las luchas que benefician a las comunidades. Desde su historia hemos formado parte de esas grandes luchas que hemos librado. Algunas hemos ganado, otras no hemos podido, pero hemos aportado ese granito de arena para poder lograr que eso se cumpla. Quiero aprovechar al ingeniero Nicanos Rodríguez para hacerle una pregunta sencilla y es la que tiene que ver con la necesidad. Por ejemplo, ustedes como institución tienen vínculos con Montecristi. Para llegar a Montecristi ¿es más fácil por aquí o por allá? Entonces, en la práctica. Sería menos difícil la pregunta porque por donde quiera es difícil. A veces nos vamos por Dajabón la carretera del cruce de Santiago de la Cruz a Dajabón no está muy buena. En definitiva no está muy buena ni siquiera de aquí a allá y por acá por Mau es bastante largo el camino pero preferimos hacerlo así que entrarnos por aquí porque por aquí los vehículos se destruyen. No hay forma de uno ir tampoco con una seguridad aunque son 17 kilómetros como bien lo expresó aquí el señor Carlos Marino Almonte nosotros entendemos que esa sería la mejor forma de poder acercar con éxito a estas dos provincias porque por donde quiera que uno se va lo que se va es evitando el mal camino que tenemos por acá por Zamba como por San José también. lo que le pedimos son a las autoridades que puedan decidirse a empezar este trabajo para que los municipios de ambas provincias podamos estar conteste con esta obra y podamos desarrollar lo que serían las relaciones comerciales afianzarla entre estas dos provincias y también el hecho de aumentar la afluencia de público en ese polo turístico de Montecristi y también el ecoturismo de aquí de Santiago Rodríguez ni se diga de las instituciones financieras que también saldríamos bastante beneficiadas con esa situación porque mucha de esa gente que no tienen acceso a llegar a ninguna institución financiera por los caminos entonces tendrían la facilidad de llegar aquí a Santiago Rodríguez y no solo para la Coxano aquí hay varias instituciones financieras también que también se ven igualmente que el comercio el comercio aumentaría muchísimo aquí las ventas porque quisieran venir yo estoy seguro que quisieran venir por la calidad que hay aquí en el comercio tanto supermercados, farmacias colmados aquí hay de todo básicamente pero ellos no pueden prefieren irse a otra provincia mucho más lejada gastando mucho más combustible cogiendo mucho más riesgo que venir aquí a Santiago Rodríguez que le queda a tan cerca a 8 quizás 5 kilómetros de aquí muchísimas de esas comunidades entendemos que ya es hora que ya está bueno le pedimos a las autoridades que pongan de su parte para que por fin esta obra tan anhelada por nosotros como también por los montecristeños pueda hacerse una realidad muchas gracias ingeniero ¿cuántos años? no, tenemos alrededor de 20 años cada vez que pasa un gobierno vienen y le hacen un levantamiento de tierra y ahí no la dejan la carretera nada más no hacen el levantamiento y más nada le pedimos al señor presidente que tome la sensibilidad a ver si no hace esos 17 kilómetros para llegar a Montecriste más fácil gracias Román la asociación de comerciantes de la provincia de Santiago Rodríguez quiere sumarse a las voces que le piden al superior gobierno que le piden al ministerio de obras públicas a que esos 17 kilómetros que tenemos todavía en mal estado que dificultan la comunicación vial que el gobierno pueda llegar y construir esos 17 kilómetros el sector comercial de la provincia de Santiago Rodríguez la provincia de Montecristi pudiera salir sumamente beneficiada si se hacen esos 17 kilómetros de carretera nosotros como comerciantes pudiéramos lograr un desarrollo comercial social un desarrollo del turismo entre estas dos provincias y la región pero además nosotros pensamos que pudiéramos lograr que las empresas que se han radicado en las siete provincias de la región fronteriza llámese Montecristi Dajabón Santiago Rodríguez entre otras pudieran hacer sus importaciones y exportaciones desde el puerto de Manzanillo que se piensa rehabilitar nosotros pensamos además que la construcción de estos 17 kilómetros de carretera pudiera unir levantar el desarrollo cultural social económico no solamente de estas dos provincias sino de la provincia de Dajabón y otras provincias que sé que le gustaría hacer su intercambio comercial pero por esta gran barrera en términos vial nos mantenemos aislados especialmente con Montecristi de manera que la asociación de comerciantes de la provincia va a estar hombro con hombro pie con pie con todas las organizaciones tanto de la provincia de Montecristi como de la provincia de Santiago Rodríguez hasta lograr la construcción de estos 17 kilómetros que no tienen tantas dificultades porque no hay puentes no hay que hacer alcantarillado simplemente es trabajar con el imprimado y ya el asfaltado una de las voces autorizadas para hablar de la necesidad de esta vía agradecerte tu disponibilidad de acompañarnos en este encuentro en esta jornada gracias al mundo infante saludos damas y caballeros para mi es un honor que me hagan invitado aquí a este encuentro el encuentro del progreso porque el progreso empieza en las comunicaciones donde no hay comunicaciones no hay progreso y esa carretera si tú me dejas hacer un poco de historia con mucho gusto va para el siglo para los 100 años va para los 100 años le falta poco para los 100 años entonces lo que iniciaron esa carretera ese trillo o camino o trocha ya desaparecieron y lo que le siguieron están en vía de también desaparecer esperando esa carretera yo voy a a citar aquí un científico Emmanuel Levinas que dice en una de sus obras que el ser humano tiene rostros y tiene cara para esta carretera nosotros la transitamos a veces hasta los 5 días 6, 7 días de la semana porque a veces tenemos que venir diario 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 a veces yo tengo que venir diario cuando yo no puedo venir mando el hijo mío o si no la esposa tengo que buscar un chofer para que venga porque es una necesidad pero a que tú vienes diario o sea ¿qué necesidad tienes tú de venir de Martín García a Santiago Rodríguez? tú sabes que los negocios míos son diversos trabajo pollo trabajo colmado trabajo heladería y la familia de la esposa mía es de ahí de Guilherme y por ende tiene que venir a ver su familia entonces es una necesidad perentoria que yo tengo que pasar por esa carretera entonces esa carretera mi bisabuela que es el día que se fue me dijo cómo se inició esa carretera para qué se inició y de ahí para acá la gente comenzaron a viajar de esa zona cuando no había puente en Guayuín que se caminaba en burro y venían aquí después en carreta a comprar al mercado porque el único mercado que había aquí era este de aquí de Santiago Rodríguez lo mismo que había un mini mercado de productores que era en el 31 en aquella época no me gusta mencionar a los políticos porque yo respeto la política la respeto totalmente no le digo a nadie que no la respete pero yo la respeto la política si ha hablado en esta carretera háblanos un poquito de eso bueno si hablamos en base a la relación de la comunidad de Martín García con la unión a la provincia de Santiago Rodríguez desde que yo soy niño allá eran los agricultores productores de tabaco en general y el comercio de la comida de la ropa de la salud de todo era la provincia de Santiago Rodríguez eso se ha ido perdiendo a través de los años por la poca comunicación vial y que nos han hecho un poco de carretera salir a Guayubín pero los municipios aledaños a nosotros de nuestra provincia de Montecristi no nos brinda los servicios que nos brindaría la provincia de Montecristi que tiene de todo completamente y el comercio ha cambiado en todo ya uno le tiene miedo a venir para acá porque que tiene un vehículo lo daña un motor cuando viene a ver se le jode la goma hay que llevarlo a levantado y ha cambiado la vida y nosotros tenemos de que yo tengo conocimiento luchando por ese pedazo a carretera para ver si crece el desarrollo de ambas provincias y no tienen estancado con eso termino a pesar de que en esta zona este pedazo dice Darío que no llueve y que el polvo se hace más insoportable ahí está Darío todos los días machacando piedra en su camioneta para darle seguimiento a su proyecto ganadero Darío su impresión sobre la importancia de esta carretera bueno esta parte esta carretera aparte de unir dos provincias dos provincias que tienen producimos distintos rubros que puede haber un intercambio comercial también turístico y de negocio además de eso nos puede nos facilita a nosotros ganaderos el tránsito nos aliviana el trajín de venir de dragarnos a nuestra finca a nuestro trabajo dos y tres veces al día por este horrible camino esto nos facilitaría a nosotros el diario vivir mejor y nos desarrolla más nuestra producción darío estamos en una zona relativamente seca y mucha gente a veces se pregunta por qué el ganado de esta zona es de tanta calidad por qué da tanta leche por qué las vacas engordan solas es que aquí hay algún secreto algún mineral algo que Dios ha colocado en esta ruta bueno no creo que sea solo así porque también el esfuerzo y el desarrollo que ha habido aquí en la ganadería si nosotros no hemos dedicado a a buscar la forma de acondicionar los terrenos para producir comida por la vaca es comida la vaca come mucho pero hay que producir comida el clima no es tan no está favorable en cuanto a lluvia para producción de comida pero a la vaca no le hace falta tanta agua decía ella de por sí es más para tomar la vaca si no llueve ella también pero necesitan comida nosotros somos los que tenemos que esforzarnos para producir la comida de la vaca y no hemos desarrollado y hemos establecido una ganadería de leche aquí que creo que estamos en primero o segundo lugar en la región de más mejor mejor productiva de leche del país a propósito de leche en la zona de sabana arriba hay un día un proyecto lograremos ese objetivo qué esperanza qué valoración tienes como ganadero y como persona que tienes tus inversiones tus acciones y que vas a diario por esa ruta qué nos dices bien la importancia de esa carretera es algo increíble pero a nadie tal vez le ha importado de las autoridades que nos han representado en los años es histórico hablarse de la carretera de Sambia es una historia larga ojalá ojalá que en este gobierno porque ya de la tripleta nos queda una hicieron la carretera de San José hicieron la carretera de la parte alta entonces esperamos como decían los que me antecedieron la importancia para el desarrollo de nuestra provincia que tiene la carretera de Samba son 19 kilómetros y ni siquiera una cantarilla hay que poner esa fue una carretera que se preparó una vez para ya imprimar y se dejó en esas condiciones empeorar nuevamente entonces parece que a los gobiernos o las autoridades de nuestro pueblo no les interesa ese proyecto pero nosotros los hombres productivos tenemos que empoderarnos y darle a demostrar a las autoridades que somos importantes el gobierno está queriendo últimamente el gobierno digo este ha hablado mucho de lo que son la producción agropecuaria y nosotros tenemos que unirnos a la intención de ese nuevo gobierno que tenemos hoy para que se dé y eso va a ser un logro positivo cuando yo tengo que ir a mi finca que esto es justamente allá en Martínez donde termina la carretera mala como llamo yo para mi es una pesadilla he pensado vender la finca en varias ocasiones no la he puesto en venta porque estoy esperando la única esperanza que me queda es que la carretera de Zamba un día se logre para uno poder por lo menos tener la satisfacción de decir que fui llegué descansado a casa señores esa parte que toca a Jorge Bernard llega un momento en el que uno quiere tirar la toalla porque pasan los años van y vienen entonces quedamos con esta realidad hay mucha gente Jorge que ha invertido que ha hecho compromisos también sé de gente que ha puesto inclusive sus ahorros en ese tipo de proyectos yo recuerdo que ustedes hicieron un proyecto eléctrico para tener energía y para que tuviera más plusvalía su empresa su negocio su finca pero si llega el momento en que uno quiere vender uno dice caramba valió la pena si aparte de eso hemos invertido mucho también en los proyectos de asunto de energía alternativa los paneles solares y una de las ventajas que tenemos hablando de zona seca y que decía Darío ahorita es que tenemos muchas aguas subterráneas eso nos ha ayudado muchísimo a nosotros a sustentar nuestra vaca porque sin un proyecto de manera solar como el que yo tengo hace cuatro años cinco años y con el agua que tengo ahí yo no hubiera sido ganadero entonces solo me falta que tenemos acceso para movernos mucho más cómodo porque realmente no solamente hablar de vacas ni de los ganaderos yo no quiero pensar solo en mí yo quiero pensar en el pueblo esto desarrollo para un pueblo y lo que desarrollo para un pueblo no se puede detener tenemos la playa de Montecrito la playa de buen hombre la zona de aquí todo lo que tiene que ver con desarrollo y turismo pudieran estar más turistas en Santiago Rodríguez para que fuera más desarrollo y tal vez por esa carretera nosotros no podemos ver ni siquiera un extranjero visitándonos a nosotros en nuestro pueblo y eso crea atraso esa es la palabra esa es la palabra no tenemos m fíjane ¡Gracias! 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 ¡Gracias!